Música Sí, ¿qué tal? Buen día. Estamos trabajando en lo que es la remodelación y refacción del hospital que consiste en todo lo que tiene que ver con sanitarios, acondicionar los espacios que están utilizando hoy en día los profesionales que tiene que ver con el vacunatorio, laboratorio, espacios comunes, baños, sanitarios todo lo que tiene que ver también con los sanitarios que estaban en muy malas condiciones en fin, tratar de dejar todo el hospital en las mejores condiciones posibles utilizable para todo el personal y para toda la comunidad que asiste generalmente al hospital ¿Esto es dentro del hospital y también en la parte exterior del hospital? Exactamente, la idea es que en algunos sectores hace falta refacción y en otros sectores directamente pintura entonces lo que tiene que ver con el exterior, la idea es dejar, arreglar todo lo que tiene que ver con paredes revoques y pintar todo el hospital y adentro igualmente terminar con pintura e iluminación que también se está haciendo todo lo que tiene que ver con remodelación de la luminaria poniendo todo lo que es luminaria LED, luminaria plafones en todos los pasillos, en las salas ¿Y cuándo se estima que esto puede estar concluyendo? Aproximadamente hace ya cuatro meses y días estamos trabajando la idea es tenerla antes de diciembre a la obra culminada tener todo el espacio, todo lo que es el hospital en sí, en todos los sectores trabajados esa sería la primera etapa y hay un compromiso por parte del intendente, del gobernador que ya está gestionado entre la provincia lo que tiene que ver con la ampliación del hospital en un sector para la madre y el niño que esperemos también poderlo empezarlo el año que viene, si Dios quiere ¿Qué tan importante ha sido la inversión que se está llevando a cabo en el Hospital Sonal San Juan Bautista de nuestra ciudad? Hasta el momento vamos gastando aproximadamente cerca de un millón y medio de pesos todo lo que tiene que ver con pintura, luminaria todo lo que tiene que ver también se hizo algún sanitario, piso en fin, son diferentes obras en diferentes sectores cada una tiene valores diferentes el laboratorio, se va a tratar de dejar el laboratorio lo más en condiciones posibles para que los profesionales puedan hacer toda su actividad en las mejores condiciones y comodidades posibles las mujeres CC por Antarctica Films Argentina